Vaya gente, entonces estamos de regreso. Ahorita el jefe va a empezar a entregar. Mi amor, ahí te puse una silla. Ahí donde, por negocio. Ya hacen todo. Ya hacen todo casi por qué lo dejaste aparte como tu mujer. No, no. Parada, yo siempre tenía cuenta de la familia. Yo tu familia, yo tu hermano. No, sí. Sí, yo, por ejemplo, los que sos a vos, a la chancla, a la Gaby, a la alma. Es mentiroso. Latina. Los que, bueno, los que estamos allí. Los primos hermanos. Yo a ellos los miro ya como que fueran hermanos míos. O sea, la Ángela, el Adolfo, o sea, Mache, todos, pues, etc. Aunque me digan hipócrita. Aunque me digas hipócrita. No, sí, nosotros peleamos acá ratito y todo. Sí, por rato, por rato, este... Gordo, las luces, prendete. Las luces. No, eso es lo que les quiero decir. Yo, por ejemplo, yo con la chave, con la chata, o sea, cada rato nos ponemos ahí a discutir, pero... Pero no, saben, pues... Pero a veces hay días que lejos. No, y ahora, pues, por ser un día, pues, del amor y la amistad, pues... Les quería, este... Ay, Suzuki, te vayas a orinar. En boca. Espérate, tranquilo. Espérate, ese jefe. Ya viene a Klando. Ah, ya viene a Klando, pues. Ah, vaya, pues. Hola, chicas. Ay, ¿quién sos tú? Mira, aquí el sexy. Ay, mi chavana, crees que no me quedó tiempo de peinar. Ahora, miren conmigo, todo es mal hecha. No, 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 no. Díganle bebé, papá. Mi bebita. ¡Jamón! Mira, romántico. Mira, mira cómo llegué aquí. ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo aquí? ¿Y ya cómo le hacen ustedes? ¡Sí! ¿Cómo se ronca ahorita? ¡Sí, sí, sí! ¡No, pero como catorce! Sí, bueno, como ataque. Bueno, ¿a quién le vamos a dar? ¡A la Juana! ¿Pero por qué la pancita? ¡Sí! ¿Pero por qué la pancita? ¡Le bajó la panza más! ¡Felicidades! ¡Ya se ha tomado ahí! ¡Cuándo le des el regalo ahí! ¡Cuándo le des el regalo ahí! ¡Cuándo le des el regalo ahí! Pongan la silla para... Pongan la silla para... ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡La tijera! ¡La tijera! ¡Perdí las luces porque para acá se mira bien! ¡Que novia! ¡Que novia! ¡Que novia! ¡Que novia! ¡Esto es el puerto! ¡Corre por cajitas! ¡Ah...! ¡Si tuvieran una tijera o algo para el tiro! ¡Gracias! ¡Mira la tijera! ¡Las tijeras! ¡Y por el cargo de los tijeras! ¡Ahí va el cargo de los tijeras! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh a quien le dará la sarca a los ojos, le dará a las chambrosas, le dará a la otra chambrosa, le dará a mi madre, a Ever, a tía Luz, o le dará al jefe, o a la chata, o al chucho, o le dará a la otra, hermana, o te da vos, tuntún ¿Vas a bajar la bicha vos? Ah ya pues, dale pues Que vaya, miren, como empiezo, es alguien que es bastante alegre, a veces ando un poco enojado, pero no es de siempre, solo cuando pasan cosas, esas personas no me gustan Y es alguien que... Vaya que de los pies, a los primeros por invitarte bien Es cuando me llevas nerviosa No pongan nerviosa, antes de que no llamo tu tube De influencia No, yo, yo, porque voy a preparar antes No, yo, para ir a hacer algo Bien, ¿qué decir? Es alguien que pues, desde ya hace bastante tiempo, es bastante comidiera Y... ¡No, yo! ¡Ay, qué bueno de nerviosa! Y pues, es alguien que... Que siempre ha estado conmigo Ahí, para mí Y es alguien que... ¡Ay, ay, ay, ay! Siga, 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 siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, 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 siga Ahí, ahí, ahí va la entrada Ahí estaba, allí ¿Cómo es posible que vos te vayas? ¡No! ¿A quién pues? Y este... ¡Vaya pues! Yo me he dicho, ya me voy a dar Pues sí Y espérame más Y este... Desde ahí fue como que... Empezamos a... A hablar más y más... Más seguido Y fue como empezamos a salir ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después salíamos? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? ¡Sí! ¡Y salíamos! ¡Sí! ¡Y de tanto salíamos! ¡Se iban! ¡Se venían! ¡Ajá! ¡Es así! ¡Hasta que llegamos! ¡Ajá! ¿A dónde están? ¿Ah? De allá para acá se mira oscuro Cuando se deja para acá Ahorita sí aclaró No, ella sí es alguien Que es demasiado importante En mi vida hasta el momento Y le doy gracias por estar aquí Y aguantarnos Porque sé que... ¿No es fácil? No, no soy fácil Porque yo sé perfectamente ¿Cómo soy? Soy centrada, bicho, amiga Que no es decir No es decir Yo sé cómo soy Y sé que tengo mis cambios de humor Y tal vez No lo demuestro con todo Pero soy con esa persona ¿Sí? Y con Patti también Sí, siempre Te amo Te amo Y este... Y pues le doy gracias Por todo lo que hace por mí Porque también hace demasiadas cosas Que hasta el momento Me ha demostrado de muchas maneras Todo lo importante que soy para él también Y que hasta el momento estamos hasta aquí A mí no vas a llorar, no vas a Y pues Dios primero Y primero Dios Vamos a seguir siempre Hasta donde el tiempo Dios lo permiso Exacto Primero Dios Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien 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 Zorra Ahí está Zorra Uy, se da la misma El señor le da su batalla en la puerta a los... ¿Va? ¡Besos! 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 ¡Aplausos! ¡Besos! 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 ¿Voo porque no es que no ela? ¡Besos! . ¡Besos! 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 no le vayas a dar indireccion que lo abra ya lo mostre es que aqui todo se muestra en la noche lo doy de comer ay el chambre me lo quiero comer me lo quiero comer es cañala hombre ay como que se la pago que? y eso si la puso porque quiere que lo morder va a acabar no lo puso por eso es que aqui todo se muestra en el video lo van a ver me lo quiero pero si ya te comio miren miren en el restaurante cuando le dicen refila una puede volver a comer cuando quiera ven porque le digo que como a los 4 días entiende los chistes que siga abriendo una moto gracias no te vayan grande pero el propósito camina la intencion es barra venga el agua con sal y se hace grande no escuchen este fuera bueno como que pues si y ese otro papel que dice vaya dice felisa valentina no me pensé que otra cosa sexosa le habia puesto no yo se no yo se sin que se hace grande si que es esto que cayo eso que ya ha perdido el gol y el algodon para que le apuesta yo para que se ponga en el huihuiui para que sea suave niña como que no le apunta Si es pacienzoso. Si es pacienzoso. Es que mostrarlo. Ah, le hice un papel. Ah, falta un papel. Me lo lea. Me lo lea. Me lo lea. Me lo lea. Te lo leo. Te lo leo. No, es que es porque él quiere escucharlo. No, es que es porque él quiere escucharlo. Me lo lea. Me lo lea. Pero va a llorar. Y deja de lo que se trata. Y nosotros aquí no hemos venido a él. Me tiene pena. Silencio. Dice, sin duda... Tranquila. No, eso es después. Sin duda alguna fue lo mejor que usted llegara a mi vida. Me hace tan feliz a su lado. Me siento amada, única, especial. Me demuestra día a día lo importante y lo mucho que me quiere. Lo demuestra de muchas maneras. Mi lugar favorito a su lado. Es mi lugar seguro. Es allí donde quisiera estar por mucho tiempo. Donde puedo reír y decir cualquier locura que sé que ahí es. Y donde debo estar. Y ahí estaré hasta que Dios y el tiempo lo decida. Por el momento voy a disfrutar cada momento a su lado. A su lado que es donde soy feliz. Gracias por todo. Por aguantar mis malos genios, mis locuras. Todo. Usted es alguien único, súper especial. Y no lo cambiaría por nada. Es lo mejor en mi vida. Sabe que me encanta bastante. ¿Y por qué tiene solo chipe? ¿Por qué llora? ¿Quién más lloró? 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 Ahí está. Bueno, qué bonito detalle para su... ¿Ah? Falta. Falta, pues. Falta. ¡Muchita! ¡Muchita! Bien aprovechada la locación. ¡Muchita! Quiero ver la foto. ¡Muchita! ¡Muchita! Va a mostrarlo. ¡Muchita! ¡Muchita! Ponerlo más aquí. Por ahí Ricky. Te amo, dice. Aquí vamos a trabajar nosotros. Pero no hagas mucho asombro. Yo le tomé esta. Pero que algo como que le cuesta. Quiero ver esa de la playa. Quiero ver esa de la playa. Esa yo la tomé. Es que cuando uno... Dicen, miren. Dicen, mi niño, me encanta, mi cielo, te amo. ¿Y por qué le ponen la mano en las nalgas ahí? La foto del pelo corto yo la tomé. Yo la tomé. Ah, es que estuvimos en la playa por primera vez. ¡Ah! Aquí está. Aquí está. Aquí está en el hotel, güey. ¡Ah! ¡Darwin! No le puedes enseñar a mi hijita, por favor. Sí, hija. Venga, por favor. 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 Venga, güey. Solo que te quiero decir algo. Mira, hijo. Ya no esperas para el propio día San Valentín. Sí. Porque esta ocasión la aprovechó de ella. Sí. Y por favor. Ahí aprovechó. Te tocaba a vos y no hay nada porque ahí van los detalles y todo. Bien, jefe. ¿Hay algo? Sí. Rico, sabroso, deliciosa. Bueno, entonces, al regresar, Darwin le entregará a ver a quién. Y entonces, nosotros en este ambiente, ¡regresamos!